¡Muy buenas noches! Ya estamos aquí, ya estoy con cámara, ya estoy bien, estoy hasta, hasta me corta el pelo y todo. Increíble, increíble, increíble. Bueno, vamos a ver un poquito cómo está Bitcoin. Bitcoin me pedían, en este momento, haz por favor, hacer un vídeo en el momento en el que esta vela estaba cayendo. No le veo mucho el sentido, pero bueno, sigo diciendo lo mismo, no ha pasado nada. Lo que dije desde el principio, que tocamos aquí, que lo ideal sería que estuviéramos, pom, 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 pom. O sea, si habéis visto los vídeos anteriores, no ha pasado nada. Realmente, si pasa algo, es uno, que bajemos a este soporte y lo perdamos, eso es que pase algo. O que vengamos a esta línea de tendencia y la pasemos y lleguemos a tocar la resistencia. Vamos a identificar esta línea de tendencia, que es la que viene, vamos a ponerlo en diario, desde los máximos. Máximo, máximo, lo hemos visto en todos los vídeos. Entonces, en este momento, estamos acumulando en este cuadradito, estamos aquí metidos, estamos en un canal alcista, o ascendente, que no alcista, ascendente, perdón. Que luego me decís que digo barbaridades. Entonces, bueno, el día no es que sea positivo, evidentemente, pero que está dentro de lo normal. O sea, no ha pasado nada. O sea, la gente enseguida se ha asustado aquí, ¡ay, Dios mío! Porque ha sido un poco rápido, pero es que, fijaros aquí, tampoco, no pasa nada. O sea, si no se hace esta configuración y luego vuelve a subir, necesita recoger dinero en esta zona para hacerse fuerte por encima de esta zona de soporte. Entonces, si queremos eso, pues vamos a tener que estar bandeando un poquito hasta que se decida. Si puede subir, romperá esta línea o la tocará y se vendrá para abajo. Eso ya lo veremos, ¿no? No, el adelantar figuras, qué está haciendo, qué tal, yo no soy muy amigo de eso. De momento me fío de lo que veo. ¿Y qué es lo que veo? Pues en principio que tenemos un canal que está de momento respetado muy bien. Eso está clarísimo. Segundo, estamos por encima del soporte, ni siquiera ha venido a atentarle. Ya veremos a ver qué pasa después. Con lo cual, estamos bien. Para mí, como esto es un soporte, es zona de compra. Entonces, yo normalmente, más o menos aquí, a partir de 9.250 hasta los 9.000, pues compras en principio. ¿Vale? Yo digo lo que yo hago. Cada uno que haga lo que quiera. O sea, esto es evidente. Ahora bien, visto desde otra perspectiva, ¿qué tenemos? Lo he puesto en Discord. ¿Vale? Porque estaba Ares poniendo ya una figura un poquito, que todavía el movimiento es muy joven, ¿vale? Para poner una figura así. Entonces, yo, ¿qué me ha pasado? Pues que como tenía en la parte de abajo de este canal que tenía, hemos dibujado días anteriores, una compra, pues se me ha hecho. Y bueno, pues estamos en beneficios. O sea, ha sido 9.400. ¡Ay! Pues desde aquí, ahora mismo, en este momento, pues eso, tenemos un 5% de beneficio a 5x. Un 10 a 10x y, bueno, pues cada uno lo que tengamos. Estamos exactamente en 5.01. Más o menos. Bueno, está variando. ¿Vale? Entonces, eso ya está ahí. Posiblemente antes de irme a dormir, pase lo que pase, ¿vale? Lo venderé. ¿Por qué? Porque prefiero irme a dormir tranquilo y punto, pelota. ¿Que es muy probable que venga y se venga a esta parte del canal? Pues sí, pero bueno, ya mañana cuando me levante, ya veremos a ver cómo está. Lo mismo lo dejo y sigo dejando las compras que tengo en toda esta zona, ¿vale? Que tengo cosas muy chiquititas, ¿vale? Oye, suerte y las pilla, pues muy bien. Pero prefiero irme a la cama tranquilo, hago mi 3 del día y punto, pelota. Y eso es lo que hay que hacer. Os lo digo yo porque muchas veces he sido yo el mismo que he metido la pata. Y me dice, no, no, pero bueno, le dejas un stop-loss, ya, ya. Y si me salta el stop-loss, estoy todo el día con stop-loss para arriba, stop-loss para abajo. Y lo que no puedes estar haciendo es perder. Porque te saltan los stop-loss, imaginaos la cantidad de stop-loss que han saltado aquí. O sea, en todo esto. O sea, ha hecho una limpieza del mercado, evidentemente. Una limpieza muy, muy importante. Porque nos marca un 3,82, pero es casi un 5%. Un 5% pues está liquidando muy fácilmente a alguno por ahí. Bueno, a todos los 25X, los 50X, los 100X, se los hace pillado a todos. Y a alguno de 10X que estuviese un poco temblando, pues también se los hace pillado. Con lo cual, hay que tener calma, calma chicha, paciencia. Bueno, es mentira que lo diga yo. Yo siempre insisto en decirlo, que no siempre lo hago. Pero, es así. Entonces, ¿qué pasa con el indicador de fuerza? ¿Vale? Y los que tenéis RSI. Bueno, aunque se comporte un poquito diferente, nos dicen cosas muy simpáticas. Se nos ha venido a un nivel, ¿vale? En el cual, pues en principio de los últimos tiempos, no tenemos, ¿veis? Tenemos esta zona, que podría ser un soporte, justo ha parado ahí, clavadito. De esta zona de aquí, aquí. Pero, ¿qué ha pasado? Que esta zona, ¿veis? Está justo en ella. Entonces, si la pierde para abajo, pues podremos pescar un poquito en esta zona que queremos pescar. Y luego, pues volverá seguramente a la carga otra vez hacia arriba. O, a lo mejor, tontea un poco. Ya lo veremos. Pero, en principio, para hacer un trade rápido, de 5-10% de beneficio, incluso 15, a 5X, sin volverse muy loco, lo tienes. Entonces, creo que es como se debe operar. Poca cantidad, a lo justo, sin necesidad de irse a unos multiplicadores brutales. Y la gente que esté tradeando en diario, joder, es que tiene un canal alcista. Todo esto es súper claro. De hecho, aquí esta subida fue tremenda. Pequeña corrección. Otra vez estamos arriba. Es que, fijaros en diario. Que aquí estábamos llorando. ¡Ay! Fijaros dónde estamos. Está muy bien. Está consolidando. O sea, lo que es desde la zona de 8.000. Para mí, la zona de 8.000 está muy bien y sería una zona de soporte muy clara en un momento dado. Ahora, el mínimo que nos marcamos aquí de 9.200. Es una zona de soporte. Se apoyó, ha vuelto a subir, ahora se ha vuelto a apoyar. Y según la ha tocado, se ha ido otra vez para arriba, ha recortado esta vela diaria. Vamos a verlo en diario. Ha tocado la zona. Además, media de 21 diaria. ¡Plan! Para arriba. Eso es muy bueno. Ahora vamos a ver si nos hace, en la figura que nos está haciendo, nuestra línea de medias, que se nos puso roja, pues nos fuimos para abajo. Ya en el momento que está aquí tonteando, se puso verde para arriba. Ahora está la tonteando y lo mismo, pues se nos viene un poco para abajo. Y depende de ver cómo es la onda, ya lo veremos. Pero, en principio, para mí, esta zona de aquí, estamos hablando de 8.200, 8.200, 8.200, muy clara. Aquí, donde cerraron las velas, la zona de 8.500, la veo perfecta. Ahora vamos a ver que aguante este, que es el siguiente, para que pueda coger dinerito y seguir para arriba. Vamos a ver qué movimiento nos hace aquí. De momento la fuerza se mantiene por encima del nivel de rojo, con lo cual está bien. No hay por qué alarmarse absolutamente para nada. Y en 4 horas ha estado muy interesante porque, en principio, esta vela maligna había aguantado muy bien la media de 50. Y, de hecho, ha rebotado hasta aquí arriba. Y, al final, se ha desinflado y se nos ha venido a tocar la media de 100 y ¡pum! para arriba. Fijaos, ha tocado la media de 100 para arriba, la siguiente ha intentado volver a hacerlo y ha tirado para arriba. Con lo cual, ya hemos pasado la media de 50. Mira cómo está subiendo, pam, 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 ole, 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 ole. Fijaros que una cruz que teníamos negativa está empezando a subir a la parte de arriba del canal. Entonces, pues bueno, ya estamos con un poquito más de beneficio. Antes de irme a la cama, venderé. ¿Y qué llega arriba? Pues qué llega arriba. Mañana será otro día. Y esto tiene que ser así, porque como no lo hagáis así, la podemos liar. Venga, que ya estamos en un 8. Fantástico. Pero esto es así como tiene que ser. Así que, de momento, Bitcoin. Estamos lateral. Todo esto es lateralizar. ¿Vale? O sea, a ver, que estamos hablando de niveles de 9200 a 9800. Estamos hablando de 600 dólares de diferencia. Hace nada, joder, es que en 1000 dólares era una castaña. Pues no. Fijaros esta caída. Que cayó desde esta zona de 9700. Y se vino hasta los 8100. Esto es un movimiento importante. Pero esto no. Esto es simplemente un poquito más de juego. Vamos a ver. Cuando llega a esta zona. Ahora fijaros que yo lo tengo marcada en 4 horas. Y parece otra cosa, pero bueno, como se ha ido moviendo un poquito. Pero vamos a ver cuando llegue aquí, qué es lo que hace. Si pasa hacia arriba. Que lo normal sería que después de perder esta línea de tendencia. La pierde e intenta recuperarla. Si puede recuperarla, fantástico. Si no puede recuperarla, se volverá a venir abajo. Y más o menos nos coincide con esta zona. Del canal. Este pequeño canal que parece que está aquí formando. ¿Vale? Yo lo tengo tirado de aquella manera. Porque lo inicié aquí, de aquí a aquí. Y ahora, pues como ha pasado todo esto. Pues tampoco he barreado a los más puristas. Dirían, no, es que la línea de tendencia esta tiene que estar aquí. Y venirse desde este máximo anterior. Aquí. Y así estaría más correcto el canal. Vale. Pero como a mí. Como me gusta. Es así. Y de donde me fío. Pues así lo dejo. Bien. En cuanto al nivel de fuerza. No ha llegado a tocar la zona roja. ¿Vale? Y vamos a fijarnos en una cosa que es súper, súper interesante. A ver. Pero vamos a hacerlo aquí. Que lo vamos a ver mejor. Vamos a quitar el RSI. Que en este caso. No se podría hacer más o menos. Pero bueno. No es lo mismo. Fijaros que yo puedo coger la línea de tendencia. Desde este punto. A ese punto. Y fijaros. ¿Qué pasó? Estuvimos trabajando por encima de esta línea de tendencia. No fuimos muy arriba. La perdimos. Fue a encontrarse otra vez. Y se ha ido para abajo. Bueno. Se comporta muy parecido. A lo que hacemos aquí. Para que podamos medir los niveles de fuerza. Ahora bien. ¿Qué teníamos por arriba? Pues si yo por arriba. Por ejemplo. O bien en esta zona. Bueno. En esta zona está clarísimo. Vamos a tirar líneas horizontales. Para que veáis un poco. Cómo trabajarlo. ¿Vale? Cuando llegó a esta zona. Anteriormente. Se vino para abajo. Luego la pasó y se fue. Muy bien. Aquí. Llegó a esta zona. Y se nos vino para abajo. Y luego no pudo con la línea de tendencia que llevaba. Bueno. Muy bien. Pero vamos a ver si anteriormente ha pasado en esa misma zona cosas parecidas. Que al final es lo que muchas veces nos marca. Fijaros que es una zona donde se viene abajo. Aquí ni siquiera llegó. Aquí se subió y se vino abajo rapidísimo. Aquí llegó y se vino abajo rapidísimo. ¿Vale? Entonces. Pues bueno. Es una zona que es interesante. Vamos a pasar a la siguiente. A donde hay. ¿Vale? Justo aquí. Que es donde se ha cruzado con esta línea de tendencia que tenía. Cuando la perdió y fue a por ella. ¿Vale? ¿Qué pasa en el horizontal? Pues fíjate. Un rechazo. Otro rechazo. Zona de rechazo. Rechazo total. Rechazo total. Rechazo total. Rechazo total. Entonces. Es una zona que es importante. Rechazo total. Rechazo total. Rechazo total. O sea. Es una zona de resistencia interesante. ¿Vale? Ahora vamos a ir por abajo. La misma línea de tendencia que teníamos aquí. Vamos a utilizarla. Si no estamos dibujando 20.000 líneas. ¿Vale? Y vamos a irnos al piquito este que ha hecho aquí. Que no es. Para mí no es muy importante. Pero bueno. Nos puede dar una idea de futuro. ¿Vale? De qué puede pasar. Ha llegado justo. Según ha tocado. ¡Pum! Para arriba. Ha rebotado. ¿Vale? Anteriormente. Esa zona que ha pasado. Más o menos. Un poquito más abajo. Rebotó. Aquí se fue más abajo. Pero rebotó. Igual. Aquí fue un poco más profundo. Vamos a seguir. Fijaros aquí. Después. De una zona un poquito verdecita. Tocó justo ahí. Y fijaros el rebote que hizo. Luego cayó. Pero fijaros hasta dónde llegó. O sea. Estamos hablando que desde que cayó a ese punto. Se vino hasta aquí arriba el precio. O sea. Vamos a verlo exactamente. Desde aquí abajo. Hasta. A ver. Hasta aquí. Un 19%. 1966. No está mal. ¿Vale? Desde este punto. No llegó del todo. Pero. Igual. Fue un rebote. Fijaros. Cómo va tocando. Es una zona que toca. Una vez la pasa un poquito más. Otra vez es un poquito menos. Aquí la tocó. Vuelta para arriba. Entonces. Bueno. Pues son zonas. En las que tiene la costumbre. Esa fuerza de mercado. De rebotar. Nada más. Ahora bien. Podemos hacer la contraria. Es decir. En vez de esta línea de tendencia alcista. Vamos a cambiarla. Tiki, tiki, tiki. Ahí va. Se me escapa. Vamos a ponerla al revés. ¿Vale? Tenemos. Una tendencia. Entonces. Vigilamos. Precio. Y vigilamos. Fuerza. Es muy probable. Que si llega aquí. ¿Vale? Sería. Un punto de venta. Bueno. Yo siempre soy un poquito antes. Si empieza a subir. Se va a verde. Y llega a esta zona. Depende del tiempo horario que lo haga. ¿Vale? A lo mejor nos coincide con la línea de la venta. Línea roja. Si llega aquí. Sería un punto de venta. Aunque luego se vaya para arriba. No pasa absolutamente nada. A lo mejor hay otros indicadores que nos dicen que se va a ir para arriba. Y decimos. Venga. Seguimos. Pero si hemos entrado aquí. En esta zona. Que por ejemplo. Es donde yo tengo la entrada. ¿Para qué narices vamos a seguir más arriba? Y luego ya veremos. Luego Dios dirá. Pero lo más probable es que esta línea de fuerza coincida con la parte donde en un momento dado se nos puede volver a venir abajo. Y si lo pasa. Pues veremos a ver en qué momento podemos entrar. Esto es importante. ¿Vale? Y si la tiramos también por debajo. Vamos a pegarnos aquí. Una tirada. Aquí. Vemos la formación que tenemos en algún momento. O bien por abajo. Se volverá a apoyar. O bien por arriba. La tiene que romper. Irse hacia arriba. O irse hacia abajo. En principio. Yo es que lo veo bien. No le veo nada raro a Bitcoin. ¿Vale? Entonces. Esperemos que siga así. Que todo vaya adelante. Ethereum. Ethereum estaba haciendo. Estaba interesante también. Fijaros que también se está recuperando. Podemos ver que el movimiento es muy muy parecido. ¿Vale? Lo que pasa es que bueno. Ethereum está un poquito más a su gol. A ver si termina de desligarse un poco de Bitcoin. A mí me gustaría. Pero bueno. Está comprobado. Está más controlado por gente grande. Se han acumulado muchos Ethereum. Y bueno. A mí me gusta. Me gusta como está Ethereum. Creo. Fijaros. Creo. Que no dentro de demasiado tiempo. Lo pueden volver aquí en la zona de 230. 235. Y que se irá otra vez a por este máximo anterior. Sería una muy buena noticia para Ethereum. Pero. Piano piano. Vamos a ver qué tal. A ver si aguanta. A ver si son capaces. ¿Vale? De salir un poquito de. De dónde están. Porque. Fijaros. Para los que tenéis RSI. Vamos a volver a abrirlo. Desde que tocó en la parte de arriba. No ha vuelto a tocar en la parte de abajo. Está tonteando. A ver si llega. Si no llega. Veo el mercado un poquito dubitativo. ¿Vale? Una cosa muy interesante. De Bitcoin. Vamos a ponerlo otra vez. Yo lo pongo en los futuros. Porque es donde lo trabajo. ¿Vale? Pero bueno. Que al final. Al final. Es igual en todos los sitios. Fijaros que en el movimiento. De todo este triángulo que dibujamos. A ver. Vamos a dibujar un triangulito. Más o menos. ¿Vale? De todo este movimiento triangular. Una cosa muy importante. Es el volumen. Fijaros que la caída. Pues mucho volumen. Es normal. Luego va formando ese triángulo ascendente. El volumen es muy planito. Pero en el último tercio. Fijaros como el volumen es más alto. Esto es un indicador positivo. ¿Vale? Esto es importante. Esto es un indicador macro positivo. Si nos vamos a diario. ¿Vale? En el triángulo vemos que aquí el volumen es más alto. Aquí como hace una barriga y bajó. Y en toda esta zona que es el tercio. El último tercio. Como ha subido el volumen. Con lo cual. A mí me gusta. ¿Que se puede ir al revés? Sí. Evidentemente. Hoy ya hemos visto. Hay ballenas de títer. Que han estado ahí dando por saco. Y han intentado tirarlo para arriba. Pero fijaros como está. La vela del día. Si termina más arriba. No va a ser una mala vela. Por muy roja que esté. Entonces. Esto es lo que tenemos que valorar. En cuanto a esto. Pues poco más que decir. A mí en principio. El escenario me gusta. Aunque hiciera un canal aquí. Y se nos viniera a los 9200. Que de aquí rebotase otra vez para arriba. No pasa absolutamente. Nada. De nada. Aprovechar las oportunidades de cada día. No inventéis. Realmente. De fijaros en lo que está pasando. Nada más. Tengo que deciros que. Mañana. Publicaremos el primer vídeo. Del curso de trading. Empezamos. Porque es el trading. Y los mercados. Empezamos desde cero. Cuando digo desde cero. Y que vamos a ser. Va a ser completo. Va a ser totalmente completo. Porque hay gente que empieza el curso de trading. De. Venga. Vamos a empezar a tirar líneas ya. No. Es que todo conlleva. Mucho más. Muchísimo más. Y si. Es como las matemáticas. Es decir. Si tú. Vas arrastrando las matemáticas. Desde. Lo que es ahora la ESO. Al bachillerato. Lo más probable es que cuando llegues a hacer la selectividad. O la de BAU como es ahora. Suspedas. Si es que llegas. Entonces. O tienes desde atrás una buena base. O estás jodido. Y hay que tenerla aquí. Entonces. Bueno. Vamos a hacerlo. De momento tengo ya la página web prácticamente preparada. Os voy a dejar el link en el vídeo. Para que podáis echarle un ojo. Ver cómo es la navegación móvil. Digamos que en fase beta. Para que me digáis. Oye. Pues. Se navega bien. O da error. O tal. Veréis que ya está publicada la miniatura del primer capítulo del curso. Pero que si accedéis ahí. Os va a dar un error de página 404. De hecho voy a. Si quito el link. O bueno. Echarle un ojo. Vale. Echarle un ojo. Me decís algo. Que os parece. Si. Si. Está bien. Y os parece bien. Veréis que el blog está vacío. Porque todavía no me he puesto a escribir nada. No he tenido tiempo. Me estoy volviendo loco con todo. Y encima me decían. ¿Por qué no abres el telegram tal? Me va a explotar la cabeza. Todo esto. Hacerlo uno solo. Es una locura. Si alguno quiere colaborar. ¿Quiere escribir algo? Pues yo encantado. Os hago. Me mandáis el escrito. Os lo publico en el blog. Con vuestro nombre. Apellido. Si. 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 apartado hablaremos de cada una de las de las cadenas que queráis desarrollar se pone de qué va se pone el link de referido y luego en los comentarios vais a poder poner vuestros link de referidos para hoy hacer una cadena y que toda la comunidad gane creo que es lo correcto no lo quiero hacer evidentemente aquí en el canal veis que si alguien publica un link automáticamente ni siquiera sale porque no me parece lo correcto no es el sitio adecuado para hacerlo lo haremos en la web así que bueno aquí os dejo el link de la web que es escuela cripto punto es la tenía desde hace mucho tiempo bueno los que la conocíais pues ahí está pero la tenía parada y nunca tenía tiempo para hacerlo al final en este encierro no tampoco ha sido tan malo entre comillas y vamos a sacarlo adelante así que por hoy de momento nada más mañana primer capítulo del curso lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no lo haremos no lo haremos Gracias por ver el video.